Bueno, ayer comentábamos los primeros resultados del anuncio que hizo Sergio Massa el domingo y del viaje que emprendió ahora el Ministro de Economía con una agenda, pero al taco. Estuvo desde el lunes reunido con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, estuvo con gente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero claro, lo que llevó fue la baja fuerte que tuvo el dólar el lunes. Ayer tuvo un repunte, hoy tiene otro repunte, está volviendo al 100% la brecha entre el oficial y los paralelos, pero claramente tuvo buena recepción el dólar soja entre los exportadores de granos. Por eso, yo ayer les decía, Batakis en su momento reculó sin convencer. Y ahora la pregunta era si este nuevo recule del Gobierno, este nuevo recule del Frente de Todos, frente a quienes hasta hace 5 minutos acusaba de estar especulando con una devaluación y de estar extorsionando, digamos presionando para que esa devaluación se produzca, al retener 6 millones de toneladas de granos, bueno, a ese sector le está haciendo una concesión importante. La verdad, con todo el viaje de Rosario y con las consecuencias del atentado contra Cristina, no me había podido meter a fondo a entender la lógica del dólar soja. Ayer cuando vi que se liquidaban otras 750.000 toneladas, además del millón de toneladas que se liquidaron el lunes, y cuando vi que para hoy también había cantidad de camiones preparándose para liquidar, registrar y cobrar esas exportaciones, me puse a ver cómo anda. ¿Y cómo es el dólar soja? Mirá, el Banco Central abrió una rueda especial dentro del mercado de cambios que se conoce técnicamente como CAM 9. Hay CAM 1, CAM 2, el mercado mayorista, el mercado minorista. Te lo explico lo más simple que pueda para que se entienda, porque hasta ahora me parece no se explicó de esta manera. En esa rueda especial solamente pueden vender los que exportan soja. El único comprador del otro lado es el Banco Central. Entonces, el Banco Central le paga 200 mangos por cada dólar que ponen los exportadores de soja en esa rueda. El resto de los exportadores vende los dólares que le pagan desde afuera en la rueda tradicional, a 140 mangos. Entonces, hay 60 de diferencia que se expresan en que el Banco Central compra a 200 y vende también a 140 en la otra ronda, en la CAM 1, donde juega el importador. El que quiere café, por ejemplo, que no se produce en Argentina, va y dice, che, dame dólares, y el Banco Central se los da a 140. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia de 60 entre el 200 que le pagó al sojero y el 140 al que vende ese mismo dólar? Esa la asumimos todos nosotros. La diferencia de 60 mangos la cubre el Tesoro Nacional a través de una letra que le instala en su tesoro al Banco Central y por eso el Banco Central no ve desbalanceado su balance. Pone pesos para darle esos pesos extra a los sojeros y recibe una letra en dólares. ¿Cuánto nos va a costar eso a todos nosotros? Y bueno, si van a ser 5.000 millones de dólares los que entren por dólar soja durante septiembre, como quiere Masa, eso nos va a costar 300.000 millones de pesos. Esos 300.000 millones de pesos son un monto bastante similar al que recaudó el año pasado el gobierno por el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Pero es al revés. Aquella vez era de los ricachones, de los 13.000 tipos con mayor patrimonio de la Argentina, hacia el fisco y ahora es desde el fisco hacia los dueños de los campos que exportan soja, entre los cuales están muchos de esos mismos ricachones. Entonces el recule del gobierno nuevamente, que ahora implica darles 40% más de pesos en esta oferta por tiempo limitado a los exportadores de soja, esta vez está funcionando. Y Masa, con la baja del dólar de ayer, compró tiempo, compró un tiempo muy valioso, la verdad. Yo no estoy discutiendo eso. Digo que, bueno, es un tiempo que está pagando caro y lo está pagando con la nuestra, como diría algún diputado de extrema derecha. Bueno, lo mismo con la plata que consiguió ahora en Estados Unidos. Ayer, por la tarde, dieron una conferencia de prensa conjunta, Sergio Masa, con Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone es el cubano estadounidense que era en su momento director por Donald Trump en el Fondo Monetario Internacional y que presionó al directorio, al resto del directorio, para que le dieran la guita que le dieron a Macri, aun cuando eso contradecía los estatutos, los convenios y la propia recomendación de los directores europeos en el Fondo Monetario. Ese Mauricio Claver Carone, hasta hace dos semanas, era un enemigo de la Argentina. Había publicado una nota en el Wall Street Journal cuando fue Batakis el mes pasado a verlo a Washington. Publicó una nota diciendo que Argentina tenía que hacer los deberes y acomodar su economía. Y ahora, ahora, está Rea Migucci con Sergio Masa. ¿Por qué? Porque echaron del gobierno a Gustavo Vélez que era el que quería ocupar el puesto de Carone. Ingenuo Vélez, creyendo que Argentina le podía ganar una pulseada a Estados Unidos en un banco que está pensado para aceitar la influencia de Estados Unidos, sobre todo América Latina. ¿Qué dijo anoche, al caer la tarde, perdón, Carone con Sergio Masa a su lado? Esto que vas a escuchar. Estas medidas van a traerle también confianza y queremos que esto sea también un mensaje para el sector privado y para lo que es el sector financiero privado de que estamos verdaderamente ante una política cohesiva, clara, con metas claras. Ahora con el ministro tenemos una política macroeconómica cohesiva y lo hemos podido hablar cohesivamente y eso nos da la oportunidad de apoyar a la Argentina. Hemos trazado un plan y hemos destrabado lo que estaba trabado por lo cual, nuevamente, ministro, enhorabuena, misión cumplida. Claro, el cubano estadounidense nos dice misión cumplida, ministro, enhorabuena, destrabamos lo que teníamos trabado. ¿Quién lo tenía trabado? Lo tenía trabado él. Un desembolso de 800 millones de dólares que, la verdad, en este contexto, le son importantes al Banco Central porque dejó que se le escurran 10.000 millones de dólares en reservas que debió haber acumulado en los momentos en los que sí hubo exportaciones y hubo, como dijo Cristina, un festival de importaciones. Eso no se lo achaco al Banco Central, se lo achaco a los que controlaban las importaciones o que daban permiso, que evidentemente dieron mucho permiso a fábricas que se llenaron de insumos, se estoquearon a algunos que compraron aviones privados, helicópteros y demás, y que quizás no eran tan necesarios y quizás no se habrían ahorrado estas corridas, este estrés financiero que estamos viviendo ahora. Pero la pregunta, igual que en el caso del dólar soja, es ¿cuánto pagó Massa por este destrabe? ¿Cuánto le paga el gobierno del Frente de Todos al Fondo Monetario y, en definitiva, a la Casa Blanca, a Joe Biden? ¿Y de qué manera le paga por este gesto, esta cordialidad que muestra Carone, que, como digo, hasta hace 15 minutos era un enemigo? Porque Estados Unidos es el que maneja el Fondo Monetario y ayer, después de esta reunión con Carone, Sergio Massa tuvo otra reunión, mucho más importante, con Juan González, un colombiano que, fíjate cómo están los colombianos y los cubanos en la Casa Blanca y en el gobierno en Washington en general, un hombre de ascendencia colombiana que es el principal asesor de Biden para América Latina. Es el que se fue de acá con la camiseta de tigre, la última vez, que siempre se reúne con Massa y demás. Bueno, dicen que hablaron de el calentamiento global, de la producción, de las cadenas productivas. Ahora, Juan González es el principal funcionario de Washington para América Latina. Y Washington es el mismo Washington que tiene al frente del Comando Sur a la generala Laura Richardson. ¿Recuerdan a Laura, no? Laura Richardson vino a la Argentina, se reunió con Cristina y después en una conferencia que dio en otro país de Latinoamérica, dijo que en Latinoamérica hay demasiado avance chino, que están jugando al ajedrez con nosotros, que es preocupante la corrupción también. Son todas injerencias de Estados Unidos sobre nuestros países que se transforman en algún punto en una extorsión. Es el mismo Estados Unidos de Mark Stanley que llamó hace dos semanas al mejor estilo Sproul Braden a que la dirigencia arme una coalición antes de las elecciones del año que viene. Y en el medio, el dólar soja que benefició con una masa de guita muy importante, como les digo, a los exportadores, no tiene un espejo en los ingresos de la gente de a pie, de la gente en la calle. A Juan Grabois lo contentaron con el anuncio de que va a haber un anuncio, si se recauda mucho por retenciones, de un bono para la gente que esté debajo de la línea de indigencia de 16.000 pesos por mes. Ayer Grabois salió, a ponerlo por escrito, para que no lo caguen, cosa que me parece muy lógica, de que eso se va a pagar en septiembre, octubre y noviembre. Pero ya en julio, que fue el mes del salto inflacionario tremendo del 7,4%, vimos cómo los sueldos nunca pueden seguir por la escalera a los precios que van por el ascensor. El salario ripte que salió esta mañana, el promedio privado formal, aumentó 5,3% en julio, frente al 7,4% de la inflación, volvió a quedar por debajo de los niveles de diciembre de 2019 en términos reales. Y la variación interanual volvió a ser negativa, con lo cual el frente de todos no puede exhibir una mejora en el salario promedio, ni siquiera para este sector de trabajadores que está entre los privilegiados que tienen una paritaria. Me parece que las dos cosas, tanto el viaje de Massa como el dólar soja, comparados con los sueldos y con los anuncios que compensan para los que tienen menos, muestran que Massa compró tiempo, un tiempo, repito, muy valioso, que quizás lleve al mejor puerto esta situación, quizás sea lo mejor, incluso en este tembladeral y con el acantilado tan cerca, comprar tiempo, pero el tema es a quién se lo compró y cuánto les pagó, sobre todo, repito, porque paga con la de todos nosotros.